¡Esta, ángelos! ¡Uno, dos, tres! Maestros y maestras convivieron una tarde recreativa y participativa. En saludo al Día del Maestro Nicaragüense, organizado por la Asociación de Educadores de Nicaragua en Cébaco. Una actividad muy bonita en la que ha permitido que nuestros maestros se desestresen, sientan la alegría que debemos de sentir hoy porque somos maestros y porque la alegría es parte y la energía es parte también importante dentro de los maestros. El despertar estas habilidades o al motivar a los maestros a participar en estas actividades, pues pone de manifiesto que nuestros maestros están hechos de muchas virtudes y de muchas capacidades, pero también tienen la posibilidad de reír, de bailar, de competir y disfrutar. 319 educadores de Cébaco recibieron por parte del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional el bono en saludo al Día del Maestro. No puedo quejarme desde que estamos en el Gobierno, siempre nos han tomado en cuenta, los maestros somos bien dignificados, nuestros derechos nos hacen valer, siempre se nos ha dado este acto que muchos no aprecian, muchos no reconocen, pero lo que sí sabemos que se hace con todo el objetivo de valorar la labor del maestro, de reconocer el trabajo que nosotros los docentes hacemos en las diferentes modalidades, ¿verdad? A nivel de preescolar, de primaria, secundaria, este es un derecho que se ha restituido sin necesidad de andar en protestas, en reclamos, en marchas, en ninguna cosa, sino verdad, de que solamente se nos invita. Hacen una ardua labor día a día, llevando el pan de la enseñanza a nuestra niñez, a nuestra juventud y hemos querido reivindicarles de alguna manera. En estos días nuestro Gobierno también los premió a través del bono que siempre se les da año con año y este año no fue la excepción. Desde 2007, este sector comprometido con la enseñanza de los niños, jóvenes y adultos en sus diferentes modalidades, se ha venido fortaleciendo con el aumento salarial, apoyo con material didáctico, capacitaciones y condiciones de infraestructura, para continuar conllevando a la calidad educativa. Me ha parecido muy excelente, ¿verdad? Que nuestro Gobierno el día de hoy nos esté celebrando, el Día del Maestro, muy excelente, ha estado muy linda, ¿verdad?